Llévename de tu bondad y lléname de tu presencia, de tu poder, de tu bondad. Llévename de tu presencia, de tu poder, de tu bondad y lléname de tu bondad. Llévename de tu presencia, de tu poder, de tu bondad y lléname de tu bondad. Llévename de tu presencia, de tu poder, de tu bondad. Llévename de tu presencia, 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 de tu bondad. y de tu poder, oh Señor, llena de este lugar, y llena de este lugar, y llena de tu poder, y llena de este lugar, 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 Aleluya, 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 Aleluya. Oh, we worship your name, Jesus. Oh, we worship your name, Jesus. Dime Dios, nunca te acercarse con todo. Gloria a Dios. Jaime Marero, se prepara con la lectura de la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Gloria a Dios. 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 Sólo sé de ti pero no vine ahora, sólo sé de ti pero no vine ahora, no vine a vivir, no vine del cielo, no vine a vivir, no vine del cielo y va a bajar, no vine a bajar, no vine a vivir, ¡Gracias! 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 ¡Está aquí! ¡Ay Dios mío! ¡Está aquí el Maestro! ¡Está vaciándose por este lugar! ¡Está en Clarkos! ¡El Maestro está en este lugar! ¡El que alimenta! ¡El que alimenta! ¡Se encuentra aquí, Dios mío! ¡Y fiery match! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria a Dios! 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 ¿Por qué no decirle gloria a Dios? ¿Por qué no estar yo agradecido con lo que Dios está haciendo con vivir en esta noche? A ella ha placido que yo haya podido venir a este lugar. Me han dado una parte bien importante y vamos a abrir nuestra biblia para avanzar a Dios de gloria en esta hora. No cierres tu boca mientras haces tu vientre. Vamos a abrir una pieza en el libro de Éxodos, capítulo 13, versículo 17 al 22, y cuando lo pongan, lo manifiestan como un poderoso amén. Gloria a Dios. Si no lo tienes, grita, gloria a Dios, alabanza, Dios de gloria. Oiga, me interesa, esta iglesia está llena hoy. Esta iglesia está llena hoy, me dijo a la iglesia, esta iglesia está llena. Yo no sé si es que... No sé qué pasa. No sé qué pasa, pero yo siento el impuesto que me interesa, que aquí está. Yo no sé lo que te ha pedido, pero yo he venido a la mano a Dios. Yo no soy que a todos los niños. Aleluya, gracias. Y a su nombre. Yo no me voy de aquí. No. Ay, pobre. ¿También no lo conoces? Con su regalo. El que no tenga Biblia comparte con el que está a tu lado. De eso se trata este culto Este culto se trata de compartir De sufrir la necesidad de aquellos que se encuentran En necesidad como me la sufrió el Cristo De la gloria a mi en un momento dado en mi vida Éxodo 13 capítulo 17 al 22 Lo tenemos Dice la Biblia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Y luego que Faraón Dejó ir al pueblo Dios nos llevó por el camino de la tierra De los filisteos que estaba cerca Porque dijo Dios Para que no se arrepienta el pueblo Cuando vea la guerra Y se vuelva a Egipto Mas hizo Dios que el pueblo rodease Por el camino del desierto del Mar Rojo Y subiera los hijos De Israel de Egipto armados Tomó también consigo Moisés Los huesos de José El cual había juramentado a los hijos de Israel Diciendo Dios ciertamente os visitará Y haréis subir mis huesos De aquí con vosotros Y partieron de Sukkot Y acamparon en Iñetam A la entrada del desierto Y Dios va y va delante de ellos De día En una columna de nubes Para guardarlos por el camino Y de noche En una columna de fuego Para alumbrarles A fin de que anduviesen De día Y de noche Y escucha esto Para ti Nunca Se apartó De delante del pueblo La columna de día Ni de noche La columna de fuego Padre te doy gracias Por esta palabra Dios mío Porque sé que es tu poderosa voz Dios mío Aquí está tu pueblo Dios mío Y por el lado El desamparado Y yo estoy agradecido Del mismo Estoy agradecido De que nunca El desamparado Ni de día Ni de noche Dios mío Mira tu pueblo En esta hora Madre Te pido que te glorifiquen De manera especial Amo al diablo La pesadilla Amo al demonio Todo principado Toda la potestad Que se quiere levantar En contra de que este culto Sea para tu gloria En esta noche No a tu gallego Castigo los pies De nuestro ser Subir por esta hora En el nombre de Jesús Te doy gracias Dios mío Y a su nombre Bendito Están como muy Y a su nombre Y a nuestra hermana Madre Y a nuestra hermana Yolanda Con nosotros Un aplauso a Cristo Fuerte 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 Increíble fuerte 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 gente Señor de Dios Aleluya 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 ¿Cuántos saben Que es life Aleluya ¡Es nuestrouras muertos! Aleluya Gloria a Dios Aleluya Jesús no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Jesús no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Jesús no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Jesús no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Jesús no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Jesús no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Jesús no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Jesús no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Jesús no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Jesús no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Jesús no está muerto, la tumba está vacía, su 하면서 B rouxas.